Hoy es viernes 12 de julio. Meditaremos sobre el santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el espíritu de vuestro padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se revelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio no ha de quedar en el interior del pequeño grupo de sus discípulos. Ha de salir y desplegarse para llevar la buena noticia a todas las gentes. El reino exige decisiones tajantes. No se extrañan pues ante una persecución que, aunque injusta, es previsible como fue la del maestro. Jesús nos invita a no tener miedo no es porque nos prometa un camino de rosas. No se trata de confiar en que no me pasará nada desagradable. Se trata de una seguridad que permanece intacta en medio de las dificultades, sabiendo que los contratiempos no pueden anular tu ser. Dios no es garantía de que todo va a ir bien, sino la seguridad de que Él estará ahí en todo caso. En este capítulo de Mateo encontramos este gran discurso apostólico en el que Jesús envía a sus discípulos a anunciar la novedad del reino que comenzó con Él y que ahora es el momento de sus seguirades. Mirad que os envío. Él es el punto de partida de entonces y de ahora. Hermanos, es importante recordar cuál fue la experiencia que puso en marcha esta evangelización, que nosotros veintiún siglos después queremos impulsar y actualizar. Podemos decir que en contacto con Jesús se experimenta a Dios como Padre, amigo de la vida y del ser humano. En Jesús experimentamos la nueva humanización de Dios. Pero hay algo que no debemos olvidar. Sin testigos no es posible transmitir la experiencia de Dios vivida en Jesús de Nazaret. Por eso cuando Jesús envía a sus discípulos a anunciar la buena noticia no les da la orden de transmitir una doctrina, no les encomienda el desarrollo de una organización religiosa. Los llama y los envía a ser testigos de una experiencia nueva, de una vida transformada por el Espíritu. En estos momentos de la historia para ser un testigo, discípulo, discípulo y apóstol de la buena nueva de Jesús, se necesita tener una presencia y lenguaje nuevo, inclusivo, lleno de esperanza, muy claro, en un mundo tan diverso, plural y desesperanzado. Jesús es nuestra referencia. Dios te bendiga. Dios te bendiga.